¡Hay debate! ¡Hay debate! ¡Hay debate! ¡Hay debate! ¡Hay debate! El pasado viernes, el presidente de la República y candidato a la misma posición por el Partido Revolucionario Moderno, aceptó ir al debate. Escucho. En estos días se está hablando mucho del debate... ...de los empresarios Ángel, representando al PRM como el único partido mayoritario presente. Esto se debió a que el partido gobernante, buscando la reelección, decidió no asistir justificándose con el argumento de que el que está arriba no debate, una excusa frecuentemente utilizada por aquellos en proceso de reelección o que se percibían adelante en las encuestas y que prefirieron no arriesgarse. Este patrón se repitió en el 2020, cuando accedí también a participar en el debate, pero el candidato del gobierno tampoco quiso. Hoy, a pesar de estar en un proceso de repostulación y con una posición muy favorable en las encuestas, mantengo la idea sobre el debate que tenía en la oposición. Sabemos que en nuestro país no existe una cultura de participar en debates, y por eso pocos políticos que persiguen la presidencia de la República aceptan contrastar sus ideas. Con toda franqueza, quiero decirles que muchos me han aconsejado que no es necesario participar, por no tener nada que ganar ya que estoy en una posición electoral muy cómoda, y también cuando por ley no estamos obligados a hacerlo. Hoy, estoy frente a ustedes para decirles que acepto la invitación de Ángel al debate presidencial que con tanto entusiasmo han organizado. Ok, ok, ok. Así se hace, Abinader. Pero no solamente él. El debate está pautado para el 24 de abril y también el presidente de la Fuerza del Pueblo dijo... Junto desde aquí, que acepto el debate con el presidente de la Fuerza del Pueblo... Así se hace, Leonel. Y luego de que Leonel aceptó gustosamente ir al debate, entonces fuimos a Santiago Gabel, ¿qué pasa? Y la propuesta de Abel es sumamente interesante porque pidió que no se dejaran fuera los demás candidatos presidenciales. Muy correcto por Abel. En estos días se está hablando mucho del debate presidencial y me complace que finalmente los demás candidatos se hayan decidido a participar. Personalmente, en noviembre del año pasado, dije que estaba dispuesto a debatir y, por supuesto, así lo haré. Por eso, deseo reconocer el importante aporte que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresario, Ángel, hace a la democracia al organizar este debate presidencial que tanto ha demandado la sociedad y que es esperado con ansias. Sin embargo, propongo a los organizadores del debate extender la participación del mismo a todas y todos los aspirantes presidenciales sin discriminación alguna, por entender lo justo y de gran interés, considerando que cada uno de los que participaremos en el certamen electoral venidero... Muy bien, por Abel, excelente, excelente invitación. La pregunta ahí a los compañeros, primero, aquí nunca se había hecho un debate presidencial, se propuso, pero no se había hecho. Pero nunca se había hecho, ni se ha hecho, Julio, no ha llegado al momento todavía. No se había hecho, todavía, para el 24 de abril. Segundo, los demás aspirantes participarán y vamos. Aquí hubo un debate, hubo un debate y fue en 1961, todos recordarán, entre el profesor Juan Boy y Lautico García. ¿Lautico aspiraba a la presidencia? Bueno, pero hubo un debate. Ok. ¿Entiendes? Después del 65 no teníamos, pero antes sí. Sí, en 1961, entonces hubo ese debate, pero fuera de ese debate, no, ciertamente no. La referencia la hace, por ejemplo, en ese gran debate que en 1960 hubo entre el presidente Kennedy y Richard Nixon. Exacto. Que terminó perdiendo el segundo después de ese debate y desde entonces... Le sudaban las manos. ¿Eh? Le sudaban las manos a Nixon. Sí, y desde entonces se instauró y eso se da, como decimos así, por default, el debate en Estados Unidos. Aquí, como en los países desarrollados y con una democracia sólida, no debería causar mucho furor el hecho de que los presidentes aceptaran a un debate. Pero ya saben todo lo que ha pasado. El hecho de que los estemos discutiendo nosotros ahora, yo creo que eso merece que se haga alguna mirada de referencia en este caso. El presidente Luis Abinadere en efecto, en el 2016, había pedido el debate al presidente Danilo Medina, que estaba en una muy buena posición y no le aceptó. Lo propio habría ocurrido aquí con el presidente Leónel Fernández, que en el 2008, frente a Miguel Vargas, había dicho que Mosca no caza Águila. Y estaba en una muy buena posición. Entonces, yo pienso que mínimo el presidente Fernández debe creerse una mosca. Ay, espérate. Perdón, no me descontextualicen. El presidente Fernández en esta coyuntura debe creerse una mosca y en 2008 debió pensarse un águila. Y en efecto, la posición era buena. El hecho de que, vulnerable, yo digo, el presidente Luis Abinadere haya aceptado el debate con un, según las encuestas, 60% de simpatías, no es malo. Creo que es bueno. Pero además, otra referencia del presidente Fernández había sido de que no debatía porque no había quien conceptualice con él. Debe ser entonces que ahora entiende que el presidente Luis Abinadere es un gran conceptuador. Creo que quien tiene una posición más o menos o más inteligente ha sido Abel Martínez porque es el más limitado en términos de propuesta y de exposición. Por ejemplo, si tú lo comparas con el expresidente Fernández y cómo se ha ido curtiendo también el propio presidente Abinadere cuando ha condicionado al hecho de que todos deberían participar entonces en este debate. Eso significa que podría ir mejor en medio de la participación de los nueve. Pero el debate por el debate y que quede instaurado siempre va a ser bueno para la democracia y para los ciudadanos y ciudadanas que sabrán qué es lo que se estaría ofertando. Se ha ido curtiendo, Carlos, dijo Ivón. Buenas tardes, buen provecho. Mira, Julio, yo quiero aprovechar la ocasión antes de extenar mi opinión. Sí. En relación a lo que pasó el lunes recién pasado, valga la redundancia. Ponme una foto, déjame el favor, que yo pedí a producción. Miren, esa persona que aparece en la foto es mi madre. Oh, wow. Y mi padre. Yo quería hacer esta introducción porque quería plantear lo siguiente. El lunes pasado, en mi exposición, yo en el feroz intercambio de palabras y de conceptos y de propiedades de cada uno de nosotros y la propia temática del programa, no completé algunas frases en algunos planteamientos que hice. Y viendo los videos, definitivamente hubo una frase que no completé que puede interpretarse como una falta de consideración o de irrespeto a la primera dama. Nunca fue mi intención que eso sucediera así. Sin embargo, errar es de humanos. Yo quería, de manera formal, presentar mis excusas a la primera dama, al presidente de la república, a sus familiares, si en algún momento alguna de mis palabras ofendieron su investidura o su persona. Mis disculpas formales que no fueron intencionales, pero que sí sucedieron porque pudo haberse dado esa interpretación a mi frase que no terminó como yo quería terminar. Así que mis disculpas formales al presidente, a la primera dama y a su familia. Eso te engrandece, Carlos. Qué grande te ves, hermano, en televisión. Con relación al debate, el show sigue saliendo para todos en breve. Tenemos mucha más información. Telerrealidad Show del mediodía. Qué grande te ves en televisión, Carlos. Ya soy seguidor tuyo en la telerrealidad. Estoy levantando mi manita. Quédate ahí opinando. Mariano, observe. En algún momento nos platicará algo, mientras, lo que ha de venir.